¡Hola! Me pidieron demasiadas veces que hiciera el tag de supermercado, así que aquí estoy haciendo las compras de esta semana. Este es uno de los automercados que vengo porque normalmente vengo como a dos distintos, porque venden como cosas diferentes a que compro, sobre todo lo que es fresco y así se llama Trader Joe's, y les voy a ir mostrando lo que llevo. Este video me lo habían pedido por demasiado tiempo, pero no lo había hecho porque en realidad como no vivía sola, no compraba casi comida para mí. Pero ahora, de repente, me agarró cambures o bananas, pero poquitos porque soy yo solita y se dañan muy rápido. Miren, acá están como todas las frutas y esas cosas, y agarré fresa y cambur, más nada, porque, como les digo, se dañan demasiado rápido porque soy yo sola. Y aquí los paquetes vienen como demasiado grandes. Lechuguitas. ¿Qué más agarré? Agarré brócoli, lechuga, como que la semana pasada ya compré quesis, sal, pimienta y esas cosas. Y aguacates. Será que agarro aguacates? Agarré papa y cebolla y un pimentón. El pimentón me pareciera demasiado caro, pero bueno, agarré papa, cebolla y pimentón para, la cebolla y el pimentón para hacer como un arroz. Y, eh, ¿cuándo se vencerá esto? Estoy agarrando raviolis, pero no sé cuándo se vencerá, sé, septiembre, ok. Esto es como para emergencias, normalmente me hago yo mis comidas, pero eso ya como listo resuelve un montón. Ok, le estaba diciendo que agarré eso para hacer un arroz porque no he hecho arroz y yo amo demasiado comer arroz. Y aquí hay como un montón de comida lista, pero eso siempre es como más caro y yo estoy en modo a ahorrar 100%. Este automercado es gigante, normalmente venía como con mi hermana a esta cadena, pero el que estaba más cerca de nuestra casa, era muchísimo más chiquito. Acá hay como un montón de cereales y cosas así, pero yo normalmente no como cereales. Uy, aunque esto es súper rico, esto es con pecans, a mí me encantan los cereales con pecans, son estos que están acá. Pero no sé si agarrar uno. No, porque no voy a comprar leche, el leche se daña muy rápido. Vamos a agarrar pollo, pollo, porque necesito proteína, he estado comiendo cero proteína. Así que vamos a agarrar unos pollos sin hueso, pero déjenme ver cuál es como. Voy a ser honesta, como que yo en verdad tenía demasiado miedo de que me dijeran algo por estar grabando acá. Me da demasiado, demasiado miedo, porque yo obviamente todavía me siento en Venezuela. Pero no han dicho nada y eso es bueno, porque en verdad me daba miedo. Yo estaba como que, bueno, este es un setac porque los amo demasiado a ustedes y porque me lo han pedido un montón en el canal, pero tenía un poco de miedo, la verdad. No he encontrado la mitad de lo que estaba buscando. Yo estaba buscando ajo y literal en la parte de las especias no hay ajo, o sea, los gringos no comen ajo. La otra día también estaba buscando ajo y no hay. No entiendo, díganme dónde conseguir ajo en Estados Unidos, por favor. Y lo otro que estoy buscando son lentejas, unas que vienen como ya listas, pero porque yo no sé preparar lentejas, yo no sé preparar danos. Y no sé dónde están, están perdidas. Lentejas, ¿dónde están? No sé, se perdieron. Ok, fracasamos horrible con el ajo, pero conseguí remolachas y lentejas y este té que me encanta. Yo se los voy a mostrar y huevos porque necesito más proteína, como les dije. Miren esto, pero de esto sí no puedo agarrar nada porque eso es un lujo, pero qué rico. Miren todas las mantequillas que hay ahí. Delicioso. Y ya voy a pagar. Esta es mi segunda compra solita, así que compré como varias cositas que necesitaba. Después seguro les muestro mejor en la casa cuando llegue. Pero creo que esta compra me va a ser de un pelín más cara de lo que yo quería. Pero bueno, por lo menos tengo toda la comida lista para la semana y hice esto que ustedes me pidieron tanto. Bueno, ya está lista la compra, ya tengo mi comidita de la semana. Probablemente tenga que ir al otro automercado que si en dos o tres días a comprar jugo y pan. Que bueno, el jugo lo podría comprar acá, pero no lo hice. Y el pan, no, me gusta comprarlo acá. O sea, me gusta más el de otro automercado. Pero sí, acá se me acaba de caer la cámara horrible, no tiene ni idea. Ay, no les mostré, pero acá pagando... Esto suena a sensores, sí. Ok, acá pagando como que te cobran más. Si no me voy a ir los días, te quieren cobrar más por las bolsas. Entonces tienes que traer tus propias bolsas. Entonces ven, yo vengo con mis bolsitas como para ser más ecológico y todo. Y bueno, obviamente para no pagar por las bolsas extra, porque no tiene sentido pagar por las bolsas cada vez que vienes. Entonces acá lo que la gente hace es eso, como traer sus propias bolsas. Y así como que ayudar al ambiente y ahorrarse algo de dinerito. Pero sí, la cajera me estaba preguntando como que no te sientes rara cuando grabas. Y yo dije, sí, aquí sí. En Estados Unidos es súper extraño. En Venezuela no me sentía tan incómoda. Yo sé que es raro que me debería haber sentido como más incómoda en Venezuela. Pero acá me da muchísima más pena por ninguna razón. Pero bueno, sí, ya voy a estar en el carro y hablamos ahora. Listo. No saben lo que me acaba de pasar. Como que el carro que estaba parado al lado mío, literal, era idéntico a mi carro. Pero bueno, todavía está ahí parado. Idéntico, idéntico. Oh, ya va. Ok. Idéntico a mi carro. Y como que intentaba abrirlo y no podía. Y tenía la cámara prendida. Y me hubiera que la gente me hubiera hizo como que la loca. Menos mal que el dueño del carro no me vio porque fue aquí que... Ups. Pero es que era idéntico. Bueno, mucho más moderno y bonito. Pero era el mismo modelo del carro. O sea, me... Demasiada pena. Yo estoy acá. Estoy llamando ahorita a mi mamá por Skype. Y aquí están. Hola, mami. Hola. Ya, dame un segundo, mami. Y entonces, sí. Voy a hablar ahorita con mi mamá. Pero esto fue en las compritas. Después les mostraré con calma para terminar este tag del supermercado. Hoy es domingo. Yo sé que mis lentes están raros. Pero mis otros lentes se rompieron porque alguien se sentó sobre ellos. Entonces estoy usando esto que son como que los que usaba parla en la computadora. No sé, me quedan medio raros. Cuéntenme abajo en los comentarios qué les parece. Pero quería terminar esto porque fui a la automarcada otra vez. Pero no tenía la cámara. Así que les muestro acá. Compré. ¡Pam! Esto fue en otro automarcado. Compré limpia pocetas. Esto no es comida. Así que... Pero bueno, compré un otro automarcado. Y como limpiador de baños también para ponerme las pilas y limpiar el baño. Y lo más importante de todo. ¡Uy, naranja! Con extra pulpa. Y ajos que por fin conseguí y no tenía. Y eso es todo. Entonces les voy a mostrar como que no había mucho el desastre. Pero, ok. Este es mi estante. Aquí tengo mantequilla. Y mostaza como en granos. Y aquí está básicamente todo lo que compré. Este es como mi estante. Entonces tengo que decir té, quesos, 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 lentejas. Hay yogures atrás. Huevos, fresas. Todo lo que compré está como organizado en este tramo. Y tengo esta gaveta también que tengo que decir vegetales, yogures. En realidad no lo tengo muy organizado todavía porque como que mi tramo en verdad es súper pequeño. Y bueno, tengo que ver cómo me organizo. Después tengo acá que sí guardado aceite de oliva y vinagre. Y el pedacito de pan que me queda que de hecho voy a guardar el otro pan ahí de una vez para no dejarlo afuera de la cocina. Ok, ahí tengo unas matas que me llevé de casa a mi hermana de albahaca. Que me encanta de albahaca, pero ella está muriendo. Yo me lo traje precisamente por eso porque se estaba muriendo. Pero ahora, de verdad, se está muriendo. Acá hay papas, frutas y que si cebolla, aguacate. Y acá hay un desastre. Acá tengo quinoa que la agarré al final del otro día y creo que no les mostré. No les mostré, perdón. Milanos, que son galletitas. Arroz. Pirulín. Y una sushi, tengo una sushi. Soy demasiado afortunada. Basta. Y ya, lo demás es como que, nada, arriba de potes y esas cosas. Yo sé que como que no es parte del tag del automercado mostrarles mi cocina. Pero bueno, era como para hacer el video un poquito más largo e interesante porque siento que fue muy cortito la parte del automercado. Pero sí, esta es mi cocina y eso es lo que hay de comer. No hay demasiado porque obviamente no tengo mucho espacio, sobre todo en la nevera, es como complicado. Pero bueno, estoy llegando ahorita a la calle. Y vamos a hacer un batido de frutas, como de cambur y fresa. Y eso va a ser mi merienda de hoy. Y sí, espero que les haya gustado muchísimo el video, la verdad. Yo es un video que nunca pensé que iba a ser, pero creo que fue divertido. No sé, cuéntenme en los comentarios qué son esas cosas como que, ¿qué compran ustedes normalmente en el automercado? O que es como que lo que más les gusta comer si todavía vienen con sus papás. No sé, cuéntenme. A mí también me da como curiosidad saber de ustedes. Ahora sí, eso fue todo por el video de hoy. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.